¡Suscríbete al canal! Y como todos los domingos os voy a enseñar mi acuario Antes de nada desearles un feliz día de la madre a todas aquellas madres que hay por el mundo Y si alguna me está viendo pues un saludito y felicidades por el día de la madre Y una vez dicho eso ya podemos empezar con el vídeo normal Entonces, hoy es un día bastante especial porque me nacieron hace unos días unas crías de Molly Que si me seguís en Instagram podéis verlas, bueno las pudisteis ver ya hace unos días Porque subí un vídeo nada más verlas que habían nacido Y bueno, a ver si las vemos Mirad, ahí hay una cría de Molly, fijaros Eso blanco pequeñito que veis es una de las crías de Molly que hay Fijaros, han salido blancas como los padres Este es el padre y esta es la madre Ya que bueno, al naranja no le hubiese dado tiempo a fecundar a la hembra y toda la gestación y todo Así que todas las crías son blancas Y de verdad, muy contento por haber tenido ya a mis primeras crías de Molly Fijaros Ahí hay otra también Hay varias, fijaros en las Están la mayoría en las elodeas Ahí fijaros una Bueno, están por ahí Fijaros como esa también se ha ido ahora A donde las elodeas Ya que bueno, antes Lo que he hecho antes de grabar este vídeo He hecho un cambio de agua Por eso veis que el acuario está lleno hasta arriba También he podado la nubia Ya que tenía hojas ya muy mal en mal estado Y las he cortado Y he cambiado lo que vendían siendo las elodeas Y he hecho ahí una zona un poco más acogedora Podríamos decir Ya que ahí es donde se van a esconder Todos los alevines Y eso que están ahí Todos los alevines de Molly Escondidos Y los de Guppy Pues los que son más pequeños También están ahí escondidos Entonces Ahí veis los padres Que están súper súper bien Una de las madres ha tenido que parir La otra aún no ha parido Yo creo que ha sido esta la que ha parido Porque está súper súper delgadita Y esta que sigue un poco más gorda Yo creo que va a parir pronto O eso espero Pero bueno, ahí veis Los alevines de Molly Por ahí al fondo Que de verdad Que súper súper contento Luego Lo que también hice La limpieza del filtro Y todo Lo normal Como veis Ahí está la manguera Que mi idea ¿Vale? Para que no se vea la manguera En un futuro Es colocar todo elodeas Toda esta zona delodeas Por atrás Obviamente No todo el acuario Sino Hacer una línea atrás Y que crezcan Y que no se vea La manguera Y así pues de una manera natural Intentar esconder un poco Esa manguera O Ya vería otro método Para esconder un poco La manguera Bueno Luego por aquí Vemos también Los neones Que me estaba dando cuenta Y si os vais A vídeos de mis animales A otros capítulos Más antiguos Que tenéis una lista De reproducción En el canal Veréis que antes Eran mucho más pequeños Fijaros ahora El tamaño que tienen A ver si se acerca alguno Mirad Son ahora mucho más grandes Mirad Son ahora Unas bestias Aparte que últimamente Ahora ya sí que sí Van Suelen ir en cardumen Algunas veces se dispersan Pero fijaros ya Van juntos Ya Al inicio Cuando eran más pequeños No iban tanto en cardumen Pero yo creo que Al verse necesitados Tienen un cardumen Cuando llegan a ser adultos Fijaros Este se ha separado Pero ahora Busca a los otros Y se va con ellos Yo creo que Cuando llegan a una etapa adulta Ya se ven Necesitados De ir en En un grupo ¿Vale? Ya que bueno Es la manera más fácil En la naturaleza Para defenderse Luego como veis Los guppies Están súper súper bien Hay un montón De alivines de guppie Fijaros Ahí todos los puntitos pequeños Que veis Son de guppie Que bueno Ahí los veis Espero que crezcan pronto Las crías Ya que Aquí tengo muchas crías Pero no tantas Como en el acuario pequeño Que luego os enseñaré El montón de crías Que tengo ahí Que de verdad Que en el otro acuario Si que tengo un montón Un montón Y quiero pasar Algunas crías A este acuario Para que crezcan Y una vez que hayan crecido Pasar Algunas crías También al otro acuario Porque Bueno Algunas crías Cuando crezcan Cuando tenga ya Varios adultos En este acuario grande Pasaré algunas Al acuario pequeño Pero bueno Luego ahí veis La coridora albina Por ahí le sigue La coridora Aeneus Ahí la veis Fijaros Ahí está una Y las otras dos Ahí al fondo Ahí las veis Que de verdad Estuve Mientras limpiaba el filtro Estaban todos los peces Súper Súper Deprimidos Creo yo Porque no nadaban Estaban ahí quietos Y en cuanto les he puesto La corriente otra vez Del filtro Después de haberlo limpiado Están súper Súper contentos Todos otra vez Fijaros Bueno aprovechando Aquí veis la botia Ahí está la botia Que de verdad La botia Ha perdido Su miedo Prácticamente Desde que Quité el filtro Pero sí Tranquilos Que sigue teniendo Su zona de sombra Tiene ese coco Que se puede meter dentro Y estar en una sombra total Puede meterse aquí adentro Que algunas corridoras A veces se meten Puede ponerse Debajo del tronco Aunque suele estar El plecostomus Ya que no le gusta Mucho la luz Puede estar incluso Debajo de la nubia Que la sombra No se aprecia bien En la cámara Pero ahí hay una zona De sombra Y bueno Por aquí tenemos los vetas Que la paridera La tendré que limpiar Otra vez Que bueno El macho Lo he vuelto a colocar aquí ¿Vale? Porque lo había quitado Pero es que Si lo quito Y lo dejo solo En un acuario Se queda Por así decirlo Deprimido Incluso con un calentador Y todo Así que Por ahora Ha dejado ya de pegarse Con las hembras Está tranquilo Entre comillas Pero bueno Ahí los veis Y bueno Creo que no Bueno Aquí tenemos El moli naranja Ahí lo veis Quiero La idea con los molis Es sacar dos líneas Por así decirlo Una línea blanca Entera Que en un futuro Ya me compraré Otro acuario Únicamente Y exclusivamente Para molis blancos Y otro Únicamente Para molis naranjas Porque quiero tener Molis naranjas Y molis blancos Con esas dos líneas Yo creo que son las que más me gustan Porque he estado mirando Otros colores de moli Y eso Y el naranja y el blanco Son los que más me gustan Así que sacaré Esas dos líneas de molis Ya que tengo Todo lo necesario Para sacar esas dos líneas Y bueno Ya lo iréis viendo Fijaros Aquí está uno De los machitos jóvenes Y aquí están Los dos machitos Que coloqué El otro día Si se acuerdan Veréis que estaban enfermos Pues ahora Sus colas Están volviendo a crecer Mirad Y fijaros ya Como se intentan reproducir Este gupi de aquí Ya tendrá un año Incluso un poco más Este gupi de aquí Porque me nació Fue de mis primeros Alienes de gupi Y la verdad Que un gupi macho Te dure más de un año Ya te puedes dar Un poco por afortunado Porque los gupis machos Sobre todo No viven mucho Ya que debido a su elevado Estado De que tienen que estar Todo el rato reproduciéndose Pues su vida se acorta Pero fijaros Este es un macho guapísimo Mirad A ver que se acerque Mirad Guapísimo este macho Que bueno Con los gupis La línea negra Que estaba sacando Lo he dejado Un poco de lado Ya que bueno Tengo algunos gupis negros Obviamente Pero Voy a He mezclado ya Varias líneas Y quiero que me salga Algo como este Por ejemplo Y también tengo por ahí Algún que otro Alevín Que es amarillo Con manchas negras Negro con manchas rojas Que cuando vayan creciendo Van a ser muy Pero que muy bonitos Ya los iréis viendo Y bueno Creo que sería todo De este acuario Perdón si me he alargado Bastante hablando Sobre este acuario Pero bueno Esto vendría siendo todo Sobre este acuario Vamos a pasar ahora Al acuario mediano Bueno aquí veis Mi acuario Pequeño Y bueno Ahí veis que he quitado Unas pocas erodeas De este acuario Ya que como estaban muy grandes He cortado las que estaban muy grandes En este acuario Y he aprovechado Para ponérselas Al acuario grande Como veis aquí también Hay un montón de alevines Vale Ya no hay tantos Como había antes Porque obviamente Muchos mueren Por enfermedades Y porque al fin y al cabo Son guppies Y no todos sobreviven Pero bueno Aquí lo que sí que prolifera Pero que muy bien Son los malditos caracoles Mirad cuántos hay Son una invasión Porque mirad Ese por ejemplo Es gigante O sea Son una invasión En este acuario Pero bueno Tengo algún que otro alevina ahí Que ya es adulto Lo que pasa es que no No veo ninguno ahora mismo Vale Bueno por ahí veis Que tengo el tubo de aireador Tengo dos tubos de aireador Para tener bien aireado Este acuario Allá atrás tengo otro No sé si va a apreciar Bien Está justo detrás Pero fijaros Por aquí arriba Como lo tengo montado Viene una manguera por ahí Y otra manguera por ahí Esta es la luz que utilizo Para grabar Porque es que si no me refleja Se ve reflejado el acuario Y no se puede apreciar bien Pero este acuario Está iluminado siempre Con luz natural Pero esta es la que utilizo Bueno es mi foco Podríamos decir Que lo utilizo Para cuando tengo poca iluminación Que de verdad Me costó a lo mejor Treinta y algo euros Si no mal recuerdo Pero parece pequeño Pero ilumina muchísimo Ya haré algún vídeo Sobre él Pero bueno Ahí veis Todos los alevines De upi que hay Y es que quería grabaros Algunos alevines Que tengo por ahí adultos Pero es que no los veo Capaz de que estén escondidos Por ahí Pero bueno Eso chicos Vendría siendo todo Como veis Ahora pasaré a quitar Algunos caracoles A quitar la suciedad Del fondo Bueno lo que hago Básicamente todas las semanas Y los caracoles Se los daré A las tortugas Así que vamos a pasar ahora A las tortugas Y os comento Por qué no he montado Su hábitat Y vamos a intentar alimentarlas Y bueno Aquí podéis ver A las tortugas Y os voy a ir comentando Mientras veis de fondo A la tortuga grande Que como veis Las oleas Están destrozadas Porque Lo que ha hecho ella Es ir comiendo El oleas ¿Sabes? En vez de comer La comida que le echaba Pues le ha ido Ha ido comiendo El oleas Pero bueno A lo que veníamos No les he montado Aún el hábitat Porque estamos ahora mismo En mayo ¿Vale? Bueno no Técnicamente Es uno de mayo Hoy Creo Bueno da igual Y Se supone que ya Tenía que hacer buen tiempo Yo me acuerdo que El año pasado Ya tenía su hábitat Montado por esta época Porque hacía muy 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 Buen tiempo Ya Hacía calor Para ir en pantalón corto Ya podía ser Manga corta Tranquilamente Pero esta semana No ha sido el caso Ha hecho bastante frío Les llegué a montar Su hábitat Y ya tengo todo Montado Pero no las he colocado En su hábitat Básicamente porque Hace mucho frío Yo ahora por ejemplo Las tengo en el exterior Para que tomen un poco el sol Pero si os fijáis El sol va y viene Y ahora que se está poniendo Nublado otra vez Ya las voy a colocar Otra vez En una habitación Con calefacción Para que no No pase en frío Porque bueno Una vez que monte el hábitat El hábitat estará en exterior Y obvio Si las dejo En el hábitat exterior Luego tener que estar Moviéndolas adentro Pues como que no voy a cargar 40 litros de agua Todos los días Y bueno Aquí podéis verlas un poco A ver que os las enseño Ahí veis a la pequeña Y aquí veis a la grande Vale La grande sí que está Menos activa Pero bueno Ahí veis a la grande Y ahora ya Vamos a pasar A los periquitos Bueno ahora que hemos llegado A los periquitos Os voy a enseñar Los pollitos Os hablaré un poco Del periquito enfermo Y por último Vamos a ver Todos los periquitos Y os comento Algunas cosillas Que os quería comentar Entonces Aquí vemos Al padre Y a la madre Bueno Al padre Que es este Y a la madre Que bueno Muchos me habéis estado pidiendo Que subiera Un vídeo Enseñándolos Y bueno Siempre espero a los domingos Ya que entre semanas Suelo subir en plan Vídeos más tutoriales Los domingos Es cuando os enseño Todos mis animales ¿Vale? Así que bueno Los pollitos están Dentro del nido Lo que voy a hacer Ahora mismo Va a ser una mini transición Los voy a sacar del nido Porque ya son Ya están lo suficientemente Grandes Como para sacarlos Del nido un rato Y que los podáis ver un poco Así que voy a hacer Una mini transición Y ahora nos vemos Ahí podéis ver A los pollitos Fijaros que graciosos son Bueno Os los voy a enseñar Un poco más de cerca ¿Vale? Aunque ahora ya es un poco peligroso Ya que ya vuelan Entonces bueno Ahí veis a uno de los amarillos ¿Vale? Y bueno Los voy a ir metiendo En el nido Porque si no Van a tener frío Al final Porque como os he comentado Hace mal día hoy Vamos a coger ahora Al otro A otro de los pollitos Este es el más mayor Este ya podría estar Fuera del nido Pero bueno Aquí lo veis Mirad Ahí Un cara amarillo Fijaros Que guapo que ha salido Mirad Súper Súper bonito Mirad Que de verdad Este sí que no lo voy a vender Ni nada Este me lo voy a quedar Y tengo por aquí Otro amarillo A ver que lo coja bien Mirad Que guapo Creo que este es un hambrita Si lo tengo la verdad En los otros Los otros dos me parecían machos Fijaros Ya se aguantan En el dedo Pero bueno A ver si entra el nido Y que si no Se va a congelar Y el otro está por ahí atrás ¿Vale? Que lo voy a coger A ver que no le muerda Ni nada Que este sí que es más pillín Este también es un machito Fijaros Que guapo que ha salido Mirad A ver Mirad Un alitas Mirad Tiene unas alitas claras Mirad Guapísimo Las alitas claras Y La parte de esta azul ¿Vale? Y bueno A ver si Agarra bien aquí Un momentito A ver Lo cojo Uy Se ha hecho mal ahí en la guatita A ver si Me la ayude Vale Ya está A ver si lo veis Y bueno Por la parte de De adelante ¿Vale? Mirad Es blanco y azul O sea Súper súper chulo Y bueno El otro día me decía Un suscriptor Que como me habían salido Los pollitos Lutinos ¿Vale? Que son unos amarillos O albinos Y bueno Con que uno de los padres Sea albino o lutino Ya te pueden salir ¿Vale? Así como consejito Y bueno Vamos a pasar ahora Aquí al enfermo Ahí lo podéis ver Que bueno Yo creo que Esta va a ser su jaula Para siempre No sé que opináis vosotros Si lo juntaríais Con otro periquito O no Dejarme aquí en los comentarios Si os gustaría O si os parece bien Que lo junte con otro periquito Porque bueno Aunque esté al lado De los otros ¿Vale? Está justo al lado Y puede verlos Pero no sé Ponerle alguna pareja O algo Vale Para que no esté solo Pero bueno Ya me iréis A ver que opináis Y bueno Ahí veis Estos Que se los voy a dejar así Ahora les pondré agua y comida Ya esto es lo mismo Y tengo que limpiar también Fijaros La verdad Esta semana No han manchado mucho Si os fijáis Está más o menos limpio A ver que quite este ¿Veis? Está más o menos limpio Pero bueno Como todas las semanas Hay que limpiar Este es sucio ¿No? Y bueno Aquí veis a las ninfas Que por cierto Las ninfas Quiero ponerlas a reproducir Dentro de Poco Porque en cuanto Salgan los pollitos Del nido Que será esta semana Lo más seguro ya Porque como habéis visto Ya tienen todas las plumas Y eso Es cuestión de Tres, cuatro días más Para que ya Salgan y aprendan a comer Y luego ya Colocaría las ninfas Lo que tengo que comprar Es el nido Entonces A ver si puedo Ir entre semana A comprar el nido O si no Iré el fin de semana A comprar un nido Pero bueno Aquí veis Todos los periquitos Ahí los veis Fijaros que ese de ahí El que está aquí Tiene una herida en la cabeza Y es que se habrá peleado Con alguno Que bueno Es normal que se peleen Vale, fijaros Cuando tenemos Tantos periquitos No se pelean por el espacio Se pelean por las hembras Vale Y es normal Vale Ahí los veis Aquí está la ninfa La hembra Ahí está el machito Y la ninfa del fondo También es hembra Fijaros este Que quiere aquí Un primer plano Bueno, ahí al fondo Veis la otra hembra Que estaba dormida Y me ha escuchado hablar Y ha venido Bueno, y se ha despertado Mejor dicho Vale Y fijaros ahí Mira ¿Veis el periquito Que está ahí al fondo? Pues ese fue Mi primer periquito macho Sí El padre de la mayoría De los que están aquí Vale Que de verdad Muy Muchos años tiene ya Tendrá cuatro o cinco Fijaros Y poco a poco Está perdiendo su color Y todo Se nota que se va Haciendo más mayor Pero bueno Antes era el macho Dominante De todas las hembras O sea Copulaba con todas ellas Y criaba con todas ellas Yo iba a criarme Con varias hembras Al mismo tiempo O sea Era un máquina Pero ahora ya Lleva ya como Dos años A lo mejor Sin reproducirse En cuanto cumplió Los tres No le deje Reproducirse más Pero bueno Ahí veis Este también está Un poco enfermo El que está más cerca Ese de ahí Está un poco enfermo Fijaros Le faltan algunas plumas Y yo creo Que lo que tiene Son Acaros Bueno Más que acaros Son como parásitos En las plumas Y al rascarse Se le caen ¿Vale? Así que Lo voy a comprar Bueno Creo que no tengo Por eso tengo que comprar Un spray Que se les echa Se levantan los bichos Y todo Que eso hay que echarlo Como dos o tres veces al año Sobre todo Ahora en estas épocas Que empiezo a hacer más calor Así que bueno Aquí veis Todos los demás ¿Vale? Dejaros a ser machitos Que guapos ¿Vale? Que son los de De neadas anteriores Mirad ¿Vale? Así que bueno Así veis Un poco Una Panorámica De todos Y bueno Esto vendría siendo Todo De los periquitos Y sojaros Que aquí es donde Quiero montar El Bueno Donde ya tuve montado El El Acuaterrario De las tortugas O el hábitat Pero no le podía hacer Ya que como Ha hecho bastante frío Pues no No lo hemos podido Montar Ya que Bueno Lo hemos montado Pero lo tuve que volver A desmontar Porque es que Hacía mucho frío Y las tortugas Las teníamos que volver A meter dentro de casa Entonces no merece la pena Tenerlo montado Y bueno Aquí veis Mirad Dejaros ahí esta navidad Y bueno No me voy a enrollar más Que luego el vídeo se alarga mucho Y no sé si os gustarán vídeos Largos o cortos Ya me lo veréis También en comentarios Es que bueno Esto vendría siendo todo En el vídeo de hoy No olvidéis dejar un like Suscribiros al canal Y muchísimas gracias Chau 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 Chau.